El Espacio Fundación Telefónica ha sido el escenario elegido para la apuesta de largo oficial de la temporada 2016-2017 de Movistar Estudiantes. El acto contó con la presencia del presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gil Pérez, que explicó la apuesta por el básquet de la compañía. Tampoco faltaron las plantillas completas de Liga Endesa, Liga Femenina 2 y representantes de los 1.500 jugadores y jugadoras de la cantera inclusiva, que se presentaron ante patrocinadores y medios de comunicación. Fue muy bonita, emotiva, con toda la gente que representa un poco al club, tanto las chicas como vamos a hacer todo en silla de ruedas, nosotros y bien, deseando ya empezar la temporada, así que con muchas ganas. Ha estado bastante chula, en diferentes lugares, hemos estado en otro edificio de Telefónica ahí en las tablas del año pasado y la verdad que bastante guay. Sobre todo el mensaje de apoyar un montón al baloncesto femenino, que todos seamos estudiantes, hacer de este club una gran familia, que es en realidad lo que es. Y nada, la verdad que este año con muchas ganas de hacerlo muy bien. Es una suerte poder estar en eventos como eso porque la verdad que aprendes muchas cosas y creo que el nivel que tiene Club Estudiantes se demuestra en actos como esto. Y bueno, es sabido en todos lados que un club tan grande como este hace las cosas bien. ¡Gracias!